Si señor, porque somos la agrupación y el marco musical Corazón Patacino Estamos preparados para hacerte bailar y gozar Con la nueva voz de Manuel Valverde, el auténtico talla bambino Para que lo goces, para que lo bailes Me enamoré de ti, sin saber cómo eras tú Te entregué mi corazón, sin poderte condición Pasamos días felices, gozando de nuestro amor Talla bambina de mi alma, contigo hasta el final Por tu carita angelical, por tu cuerpo maridoso Me enamoré de ti, talla bambina ingrata, sin corazón No pensaba que iba a sufrir, pero así es la vida Tú eres la más engreída huella de mi corazón No habrá barrera en el mundo que separe nuestro amor Escrita está en el destino, en la vida y el amor Vivir gozando cholita, contigo hasta el final Solo me importas tú, y que me quieras también Luchemos hasta el final, seremos felices No, 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 no No me vuelvo a enamorar, para sufrir Eso, eso, eso Mejor estoy bailando, gozando con el auténtico talla bambino Manuel Valverde Y su marico musical Corazón Patasino Si o no Amigo Oscar Guzmán La gente de la soledad, distrito de Parcoy Nos vamos por patas Esa gente bonita de cultivo Talla bamba querido Eso, eso, eso Y nos vamos a lo alto de Yacuabamba Que bonita ciudad Eso Hey, como baila, como goza Así, así Que no te gane Oscar Guzmán Así canta, así baila Ese es el pasito Ese es el pasito del auténtico talla bambino Ese es el pasito del auténtico talla bambino Ese es el pasito del auténtico talla bambino Así canta, así baila, como la el apuntamiento Así que no te gane Oscar Guzmán No te gane Oscar Guzmán See you next time De la pétala bambino No te gane Oscar Guzmán Do la pétala bambino So